Año 2018 Rubius y Mangel decidieron ser más family friendly y cuidar su lenguaje para captar a más público y para poder monetizar sus vídeos Oh dios mio Vale chicos antes de empezar este vídeo os quiero avisar de que ya está disponible el último capítulo del reality de Far Cry 5 Os lo dejare en la descripción así que darle mucho amor porque mola un montón y es súper divertido y espero que os guste Ahora me callo un beso y os dejo con el vídeo Un saludo Capitán hace un día magnífico para matar a unos cuantos pecadores Te la juegas Te la juegas Te la juegas muchísimo Lo que pasa si me salgo de aquí LOL Tú que me quedo me quedo aquí Ostia podréis parar desde aquí Me pongo aquí vale Espérate Ahí Ahora Hasta el infinito Y más allá Let's go baby Ojalá Ojalá Ven ¿Cómo vuelo si no levanto el morro? Osea levántalo súper poco What the fuck Cuidado hombre Las aspas Tío rozando con la mierda Las aspas Venga 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 Let's go let's go let's go Vamos Vamos este tiene que funcionar eh Este tiene que funcionar Perfecto 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 estoy aquí No me creo que esto funcione Juego de daño Sube un poquito Sube un poquito Más 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 Pum Ya esta Ya esta Juego de daño Yo que guapo El sitio funcionado el juego de daño Tío Mira 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 Compañero Saludos crack No maje no 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 me aire de este maja por favor Me va a ver tio no estoy de coña ¿Qué pasa? ¿Te puedo pegar un tiro a través de la ventana? Sí, 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 sí Qué guapo, tío Te puedo reventar el avión desde aquí, tú Te puedo reventar el puto avión desde aquí, loco No, 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 para, para Mira, mira, está ya no Oh, se te está jodiendo, Magel Se te está jodiendo ¿Y si me tiro? ¡Hijo de puta! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Que se puede hacer eso! ¡Hijo de puta! Espera, 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 ponte en pie, ponte en pie ¿Qué? Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sígueme, 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 sígueme ¡Ah! Hay un apestado, hay un apestado ¿Qué es un puto zombie? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mata a los miembros importantes! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le, le, tírale el petardo a la cabeza Le tiro el bate Yo a uno y tú a otro, ¿eh? Vale, aquí Espera, se lo tiro yo al de atrás, ¿vale? Al de más atrás Venga, tres Tú, tú, tú al blanco, ¿no? No, 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 al otro, yo al otro ¡Ya, ya! ¡Madre, tres, dos, uno, ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Este, este, este, este! ¡Este, este, este, este! ¡Toma! 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 ¡A tomar por culo! ¡Toma! 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 ¡Aquí, aquí, mira, mira, mira! ¡Aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Lol! ¡No! ¡Una polla! ¿En serio? ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, yo me monto aquí! Espérate, 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 espérate Esta parte no, esta parte ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, espérate, espérate! Me voy a montar aquí, me voy a montar aquí, espérate ¡Ahí, ahí, ahí! Señor, ¿está usted bien? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Coño! ¡Arriba! ¡Ay, ahora sí, ahora sí! ¡Venga, venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A ti qué coño te pasa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Venga, eh, eh, qué pasa! ¡Pero están loquísimos en esta ciudad! ¡Pero qué les pasa! ¡Que están súper locos! ¡Que cochazo tú! ¡Este mola, eh, este coche! ¡Falao! ¡Why are you running?! ¡Why are you running?! ¡Falao! ¡Golo, golo! ¡Minuda hostia, la has dado! ¡Un ciervo rubio! ¡Un ciervo! ¡Cázalo! ¡Cázalo, espete! ¡No! ¡Lo has espantado! ¡Cuchillazo! ¡Cuchillazo el lomo! ¡Uy! ¡Vale, muerto! ¡Para mí, eh! ¡Que buena! ¡Vale, vale! ¡Me toca, me toca! Espérate que se me escapa. ¡Ay, no! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡No! ¡Mangel, la he esclavao! ¡Yo te salvo! ¡No te puedo quitar esto! ¡No! 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 ¿Sabes que hice el vídeo este y la gente se ha que chequear el juego? Bueno, dos o tres, porque mataron al animal. Son píxeles, coño. ¡Ja, ja, ja! ¡Sígueme, rubio! ¡Sígueme, sígueme! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Se puede entrar aquí? ¡Se puede! ¡A volar! ¡Ah! 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 ¡Hostia, mangel! Espera, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Oso! 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 ¡Sígueme, sígueme! ¡Oso! ¡Aquí hay! ¡Sigue el punto azul! ¡Abajo, rubio, abajo! ¡Vale, vale, vale! ¿En el puente? ¿En el puente? ¡Ahí está, no lo ve! Espera, espera, creo que lo veo, eh. ¡Creo que lo veo! ¡Oso! ¡Oso! ¡Pero creo que es de madera! ¡Creo que es en plan artístico! ¡No! ¡No es artístico! ¡No es artístico! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Con un jaladín! ¡Que se pega! ¡Vamos, corre, corre! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Uno contra uno! ¡Sin camiseta, loco! ¡Se levanta! ¡Se levanta el oso! ¡Uh! ¡Pero este juego es la polla, tío! ¡Uh! ¡No se ha visto Bachel! Creo que estamos jodidos, eh. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bachel, Bachel, creo que hay que correr, eh. A ver... ¡Creo que hay que correr, Bachel! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Deja a Ángel en paz! ¡Que viene a por mí, Ángel! ¡Que viene a por mí, Ángel! ¡Oh! 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 ¡Posito peludito! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Posito peludito, pobre hombre! ¡Goti, goti, 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 goti! ¡Goti, juego del año, eh! ¡Juego del año! ¡Eh! ¡Pero, Rubius! ¿Por qué matas animales? ¡Son píxeles, coño! ¡Ahora por el jabalí! ¡Vira! ¡Ahí hay, ahí hay, ahí hay, ahí hay! ¡Está el jabalí ahí, Rubius! 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 ¡Ahí está! ¡Está ahí delante mía! Pero antes de atacarlo vamos a ver si es Bravucos. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ver si... Si quiere pelea, si quiere pelea. Si quiere pelea. Si quiere pelea. ¿Por qué no matamos animales? ¡Eh! 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 ¡Bravucos! ¡Es Bravucos! ¡Es Bravucos! ¡Son dos magias que me rodean! ¡Son 200, Rubius! ¡Son 200! ¡Son 200! ¡Leonito! ¡Ne Tanner, hombre! ¡Eres un poco de pero que hijo de puta que hijo de puta soy grande magia que te matan me la ayuda yo me cago en la puta que pario a todos los putos cerdos pelean un pueblo tio madre mia madre mia el fornite como esta el fornite tio teniamos que habernos construido unas escaleras de madera voy al circulo tu parece real el puto cerdo mirale el jabalí tio un jabal ahora un jabal me te metes no puede ser no puede ser el puente de la muerte corre 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 no 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 que viene que viene que viene wilson me con papi ostia va a por ti va a por ti directo va con papi va con papi me cago en la pteja a vangel en paz no vangel me va a agarrar me cago en la puta fukit 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 son pixeles coño me aferro la vida maa naga maa naga oso que viene que viene enciérrate enciérrate en la casa como entrejuegazo como entrejuegazo como entrejuegazo que pasa crack que pasa crack me a ostias eh lo voy a matar a ostias con los puños me ha hecho uno de paa curate curate oh magel que has hecho que coño has hecho que coño has hecho que es este que le pasa a este que le pasa a este maquina a ver he se si, sigueme que vas a hacer me voy a dejarlo que duerme descansa en paz Míralo, míralo al tuñito Uh, caza de noche, tío Que bonito, tío Mira de noche, que bonito se ve Una, dos y tres ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Revientan, juegan un daño Revientan, no vuelan, sino revientan Revientan, explotan, tío Pues sí, sí, sí Revientan Vamos, no seas así Puta mierda Que me muero No, 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 no No, miérdalo ¿Qué? Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni ¡Gracias!